Remar Formación Profesional y Remar ONG en el Día de la Hostelería. Varias instituciones dedicadas a la hostelería, como la Comunidad Europea de Cocineros, la Federación Española de la Hostelería y otras entidades, celebran el segundo martes de octubre de cada año el Día de la Hostelería, con el objetivo de reconocer, motivar e impulsar el sector hostelero. La hostelería es uno de los principales motores económicos de la sociedad española, habiendo más de 300.000 establecimientos que se dedican en este sector. Y la ONG Remar, consciente de esta realidad, ha creado con el apoyo de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid el proyecto Remar FP, Inserción con Futuro, que consiste en la inserción social y laboral de personas en situación de exclusión grave, en el que se da formación para obtener el certificado de profesionalidad en hostelería de forma gratuita, con el que las personas desarrollan habilidades y capacidades que permitirán de manera progresiva la reincorporación social y mejoras de vida. La nueva Escuela de Hostelería de la ONG Remar en Carabanchel tiene como misión formar profesionales en esta rama, cualificados para el desempeño de un trabajo profesional, de calidad y excelencia, mejorando así la inserción sociolaboral, enseñando además de todos los aspectos técnicos de la carrera, también competencias profesionales como lo es en el trabajo en equipo, la colaboración, cooperación, motivación, responsabilidad, eficiencia, iniciativa y creatividad. En la actualidad, la Escuela de Hostelería de la ONG Remar funciona de forma gratuita para estudiantes de escasos recursos, quienes no cuentan con economía para subvencionar su formación profesional, estudiando de lunes a sábados en horario regular, aprendiendo cada día todos los conocimientos prácticos necesarios para poder ejercer en la rama de la hostelería al término de sus estudios. Remar ONG, trabajando con los más necesitados para una inserción con futuro.